Este lugar es nuestro, donde los niños mandamos y las niñas no, donde hacemos cosas y las atrapamos, donde nos revolcamos en lodo. Esto es Scouting. Scouts se reúnen aquí. Aventuras que se recuerdan. Valores para toda la vida. Únete a los Scouts. Hoy en su noticiero Viva Vegas, el debate entre los candidatos republicanos a la presidencia se realizó esta semana por primera vez y nosotros le tenemos lo más importante que se discutió en este lugar. Así como también el presidente Barack Obama presentó su plan para recuperar los miles de empleos perdidos gracias a la mala economía. Aquí los detalles. También los preparativos ya comienzan para los festejos de la independencia de México y varios países de Centroamérica. Le tenemos un recuento de los eventos más importantes que se harán en esta ciudad para celebrar el mes de la hispanidad. Además las internacionales, deportes, parándola, el tiempo y más. No se mueva, porque ya damos inicio con el recuento informativo de la semana. Hola, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Mil gracias por permitirnos entrar una vez más en cada uno de sus hogares. Les saludo con muchísimo gusto. Soy Jorge Enrique Segura. Nuestra compañera Rosario Grajales sigue de vacaciones en su natal Panamá. De inmediato pasamos con el recuento de las noticias locales más destacadas de la semana. Los candidatos a la presidencia por parte del Partido Republicano al fin se enfrentaron en un debate donde a pesar de donde existían ocho candidatos presentes, la atención se enfocó en un dime y direte por parte de Mitt Romney y el gobernador de Texas, Rick Perry, discutiendo acoloradamente acerca de la creación de empleos, cuidado médico y el seguro social. Perry se enfocó en que su oponente ha creado muchos empleos, pero solo en el sector privado, y mencionó que el ex gobernador de Massachusetts, que carece de liderazgo político por su parte, Mitt Romney, se defendió argumentando que en Texas existen varios factores que benefician la labor del gobernador, como menos sindicatos, etc. Por su parte, el presidente Barack Obama presentó su propuesta en el Congreso para estimular la economía y crear nuevos empleos. La propuesta planea gastar más de 300 miles de millones de dólares. El presidente Barack Obama mencionó, y abro comillas, yo voy a proponer varias maneras para poner a América a trabajar, algo en que los dos partidos puedan llegar en un acuerdo, porque yo creo que nosotros podemos trabajar juntos para resolver nuestros problemas. Sea cual sea el plan que el presidente Barack Obama está proponiendo en el Congreso, esperemos que sea un alivio para las miles de personas golpeadas por la mala economía en nuestra ciudad. 5 mil dólares es la recompensa que se podría llevar la persona que tenga una pista para dar con el paradero de cinco ladrones que ingresaron al interior de una tienda de armas. Los ladrones se metieron al establecimiento haciendo un orificio en la pared al estrellar un automóvil robado, extrayendo por lo menos 22 armas de fuego. El Departamento de la Policía de Las Vegas urge a la comunidad para dar con el paradero de estos ladrones, ya que están preocupados de que estas armas estén en manos equivocadas. En otra información, la Comisión de Visitantes de Las Vegas registró un aumento en el número de turistas que pasaron sus vacaciones el fin de semana. En la ciudad, reportando ganancias, el aumento de visitantes fue de alrededor de 10 mil personas en comparación con el año pasado. Expertos esperan que esta situación ayude a nuestra ciudad a que salga del bache económico el que se encuentra. Aunque muchos son optimistas, otros creen que los problemas económicos están lejos de solucionarse. Amables televidentes, con esta información nos vamos a la primera pausa, pero al regresar, las noticias internacionales, nacionales, no se mueva, que regresamos en tan solo minutos. ¿La situación económica lo tiene atrasado con sus pagos? Llame hoy para una consulta totalmente gratis. Edgar, si le puedes por favor hablar al señor Gómez y dile que su modificación ya se cerró. Y a la señora María, por favor le llamas y le dices que necesitamos estos documentos para ya cerrar su bancarrota. ¿Quiere hacer un short sale? ¿O modificación de préstamo? Bancarrota, capítulos 7 y 13. Y recuerden, en el capítulo 11 usted puede salvar sus propiedades de renta y reducir su préstamo al valor actual. Segundos y terceros préstamos. Llámenos hoy para una consulta gratis. El abogado Steven Yarmie le diseñará un plan según sus necesidades. Venga a verme, estoy aquí para ayudarle. Ven y disfruta del auténtico sabor mexicano. El chamizal te ofrece gran variedad de platillos con un sabor inigualable. El exquisito molcajete Pancho Villa, el caldo Siete Mares, el riquísimo Aguachile, el super cóctel de camarón, la exótica cecina de venado y una gran variedad de mariscos. ¡Esperamos! La vista, principalmente en los niños y jóvenes, representa un factor muy importante para sus estudios. En Nevada Óptica le ofrecemos un servicio de excelencia con la mejor tecnología y precios al alcance de su bolsillo. Todo esto para la salud de usted y sus hijos. Rancho, casi esquina con Charleston, a un lado de la Smith, 870-5911. Cuide su salud, no tome cualquier agua. Agua El Manantial es la fuente de la salud. Agua clara, cristalina y purificada. Ahora con dos localidades para servirle mejor. Además, Agua El Manantial le prepara licuados de frutas, nieves, raspados, biónicos y una gran variedad de dulces mexicanos. Abrimos los siete días de la semana. El Manantial, mucha agua, mucha salud. Recuerde que el líquido más saludable, claro, cristalino y bien purificado es el del Manantial, agua 100% purificada. Ya estamos de regreso con más noticias. Ahora acompáñenme de inmediato a ver cómo está el mundo y el resto del país en las notas nacionales e internacionales. Comenzamos. En Libia, Muammar Gaddafi probablemente ha abandonado la población de Libia, Bani Wallet, y va rumbo al sur, hacia Shad o Niger, apoyado por tribus reales. Dijo un alto cargo del nuevo ejército del país, Hizam Bujaiyar, que está coordinando las operaciones para encontrar al líder de puesto. Señaló que las informaciones indican que Gaddafi pudo haber estado hace tres días en la región de la localidad de Wad, en el sur, a unos 900 kilómetros al tour de Trípoli y a unos 300 kilómetros al sur de la frontera con Niger. En Pakistán, dos atentados suicidas dejaron a 20 muertos en la ciudad de Pakistaní de Kera. Hechos que las autoridades sospechan fueron obra de los talibanes cercanos a Al-Qaeda. Uno de los suicidas se atrincheró en un vehículo cargado de explosivos cerca del carro del subdirector de los cuerpos fronterizos paramilitares en Baluchistán. Luke Shezad, quien resultó herido y su esposa, murió. El otro suicida se atrincheró dentro de su casa. Entre los muertos había siete guardias de Shezad. Las explosiones derribaron los muros de su vivienda y las oficinas cercanas. Las autoridades encontraron a un hombre cubierto de sangre, sentado y aturdido al lado del cadáver de su bebé, a un lado de la carretera. En México, la Procuraduría General de la República, PGR, ofreció este miércoles hasta 15 millones de pesos por información que lleve a la captura de una de las 18 personas supuestamente relacionadas con el ataque al Casino Royal. Los sospechosos fueron identificados con los nombres Comanche, Quemando, Comandante, Mataperros, Toruño, El Voltaje, El Junior, El Papas, El Colitas, El Bogar, El Monterrey, El Tita, La Kitty, La Vega, El Negro, El Chiapas, El Flaco, El Huevo, El Tony y El Casillas. Esto según Cuitláhuac Salinas, su Procurador del Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo de la PGR. Nos vamos a una pausa, pero en instantes en su noticiero Viva Vegas, le tenemos información para usted y su familia. Así que no se mueva de ahí. Tacos, burritos y enchiladas. ¡Ay, Dios mío! La comida que comes termina en tu cuerpo y en tu sangre. Comidas grasosas y dulces pueden tapar tus arterias o conducir a la diabetes. Prueba de colesterol gratis o prueba de glucosa gratis o ambas por 5 dólares. Llama a Lava Express al 602-273-9000. 602-273-9000. Jucapalas, despierta tus sentidos con sus noches latinas de miércoles a sábado. Ven a bailar los mejores temas de cumbia, salsa, merengue y bachata a partir de las 10 de la noche. Los miércoles DJ Trueno hace de las suyas en las tornamesas con el ritmo de la bachata. Juntan es amigos, llegan antes de las 12 de la noche y nosotros les ponemos mesa y una botella gratis. Girl Watchers Entertainment presenta Noches de Sensualidad. Todos los jueves, empezando el 15 de septiembre, celebrando la independencia de Centroamérica y México. Ya vio su tienda, 99 centavos y mucho más. Tiene un amplio surtido en productos para la salud, abarrotes, hierbas, artículos para su hogar, carros y oficina. Todo lo que usted necesita lo tenemos en su tienda, 99 centavos y mucho más. Tarjetas telefónicas todos los días en especial. Excelente ubicación, 1918 East Charleston, casi esquina con Eastern. O llámenos al teléfono 998-9062, 998-9062. Tarjetas telefónicas todos los días en especial. Gracias por continuar con su noticiero Viva Vegas. La semana pasada estuvieron aquí altos funcionarios del gobierno de Baja California, locales y estatales, con el fin de ampliar la relación de la Ciudad de las Luces y Mexicali. Tenerlos aquí y nos ahorra obviamente la presencia de altos funcionarios del gobierno local de Mexicali y del estatal de Baja California. Obviamente quiero primeramente introducir a ustedes, presentarles, porque es un anglicismo introducir, presentarles a ustedes al señor presidente municipal de Mexicali, don Francisco Pérez Tejada. Me da mucho gusto que esté aquí, señor presidente, que se pueda hacer algo, estoy seguro que sí, con su juventud, su dinamismo, podamos hacer algo en beneficio de las relaciones entre Nevada y esta dinámica ciudad de Mexicali. El Consulado de México en la Ciudad de Las Vegas, Mariano Lemus, recibió representantes del Estado de Baja California, entre ellos el presidente municipal de Mexicali, con el fin de tratar temas que le interesen a las dos metrópolis. El tema de mayor relevancia en esta reunión fue el de la salud y el turismo, como los residentes de nuestra ciudad podrían aprovechar de los beneficios de la ciudad de Mexicali, ya que según los gobernadores y dirigentes de este Estado, aseguran que es más económico y se superan las expectativas en cuanto a la atención y servicios en cualquier área médica. No sin olvidarnos de las maravillas turísticas con las que cuenta. Lo que tenemos en Mexicali, pues bueno, hay un tema en específico que hemos estado revisando a la hora de hacer un diagnóstico completo en el tema del turismo, de saber qué es lo que vamos a promover. Pues bueno, hay un área de oportunidad grandísima en Mexicali que es del turismo médico, que el día de mañana ustedes van a ver la gran oportunidad que existe, sobre todo tenemos hospitales de primer mundo, hospitales que están ahorita en vías de certificación y un hospital ya certificado, pero que sobre todo viene algo muy importante. Tenemos el capital humano, que son los doctores, sobre todo de primer nivel, y como decía el licenciado Tintos, tenemos esta amabilidad, esta característica que tiene el mexicano de dar este servicio que el paciente requiere, y eso es muy importante. Cualquier información puede dirigirse a la página de internet o a la información más bien que aparece en su pantalla. La idea es que las personas que visiten este lugar, además de pasarla bien, tengan la oportunidad de atender sus problemas médicos a un bajo costo, ¿qué les parece? Hacemos un paréntesis con nuestra información para cumplir con nuestros patrocinadores, pero regresamos de inmediato a Todo Deporte con Álvaro Puentes. Pero antes hay que darle tiempo al tiempo, pasamos con el pronóstico de la Madre Naturaleza. Las once ya van a nadar, el agua hay que cuidar, no la riegues de once a siete, no la riegues de once a siete, el agua es la fuente de la vida, no tenemos que cuidar. Del primero de mayo al último de septiembre, programa tus rociadores para que no la riegues de once a siete, no la riegues de once a siete. Aprovecha la madrugada porque es cuando puedes regar, la noche va a empezar porque todos podemos regar. Programa tus rociadores para que no la riegues en balde. La vista, principalmente en los niños y jóvenes, representa un factor muy importante para sus estudios. En Nevada Optical le ofrecemos un servicio de excelencia con la mejor tecnología y precios al alcance de su bolsillo. Todo esto para la salud de usted y sus hijos. Rancho, casi esquina con Charleston, a un lado de la Smith, 870-5911. Gracias por seguir con su noticiero Viva Vegas. Recuerde que queremos escuchar su voz y su opinión. Hágase escuchar, recuerde que su voz cuenta mucho para nosotros, para cualquier comentario o algún tema en particular, escríbanos a info arroba noticiero viva vegas punto com o llámenos al teléfono que aparece en pantalla. Continuamos con más y ahora es el turno del experto en la disciplina deportiva. Vámonos a todo deporte con Álvaro Puentes, que nos tiene una exclusiva con un portero mexicano que ha dedicado toda su vida al fútbol. Adelante Álvaro. Este segmento es traído por Absolute Dental. Absolute Dental, siempre pensando en la comunidad. Mantenga a sus hijos saludables. Absolute Dental le ofrece gratis examen y rayos X para niños menores de 12 años. Absolute Dental. Con otro se encuentra Sergio Arturio Arturo Bernal. ¿Qué manera de colgar los guantes siendo campeón en el balompié mexicano con el equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto para mí. Gracias por invitarme y estoy encantado de estar aquí con todos ustedes. Pues, como tú lo habrás escuchado en la Ciudad de Las Vegas, hay mucha gente que sigue al equipo de la Universidad, los Pumas de la UNAM. Un equipo con mística, un equipo de formación de jugadores, un equipo que hay que estar alineado, como tú te alineaste hasta que te llegó el momento, tomaste la portería y ya no la perdiste, Sergio. La verdad es que es una gran institución. Estoy orgulloso de haber pertenecido, de pertenecer a esta gran institución. Una institución que me abrió las puertas desde los nueve años y que a lo largo de toda mi carrera disfruté como mi segunda casa. Y como bien lo dice usted, es un equipo que forma jugadores, es un equipo que forma seres humanos y yo creo que todos y cada uno de mis compañeros estamos agradecidos por ello. La parte terminal de tu carrera con los Pumas, a diferencia de que algunos jugadores que cuelgan los botines o los guantes cuando ya dejan mucho que desear con el comportamiento dentro del terreno de juego, tú te despides dándole un título porque yo creo que para nadie es extraño que la portería y la zona de la saga era lo que tenía mayor potencia, los Pumas, te ha de sentir muy confortable salir de esa manera con un equipo de los grandes del baloncío mexicano. A la vez que me siento satisfecho con mi carrera, este club me dio tantas cosas, estoy agradecido con las cosas, con tantas vivencias que tuve en esta institución. Y sí, retirarme con logros, que a final de cuentas es lo importante para la gente, para nosotros. Y haber logrado cuatro campeonatos, más este último ya como auxiliar técnico, es algo importante para mí. Sergio, el haber estado, obviamente, cuando el mejor momento del chapulín de Jorge Campos, que era colorido, que era polémico, que era dicharachero, cuando llegas a esa portería, cuando llegas a la parte titular, con tu seriedad, o sea, porque tú eres una persona seria, una persona que tiene un comportamiento intachable dentro del terreno de juego, fuera del terreno de juego, y llena los botines de un gran portero como lo fue para Pumas Jorge Campos. Sí, la verdad es que hay que tener paciencia. La portería es una sola posición dentro del campo, y hay que tener paciencia, hay que saber esperar, hay que prepararse para que en el momento adecuado tomar esa oportunidad. El equipo de los Pumas ha tenido grandes arqueros, Aola Feredia, Adolfo Ríos, Jorge Campos, usted lo mencionó, y a mí me tocó la espera de Jorge, un arqueror con gran capacidad, con gran carisma, y bueno, en el momento en que me convierto en titular, aproveché esa oportunidad y he disfrutado de lo que más me gusta. Sergio, el haber tenido tu trayectoria, porque por ahí tuviste un paso muy pequeño con Puebla, ¿no? Esa duda tenía. Con Puebla jugué un año, y con los correcaminos jugué seis meses. Oh, correcto, pero fue muy pequeño, realmente, te puedo decir que tu vida es felina. Veinte años. Totalmente, deportivamente hablando. ¿Cuál sería tu mejor recuerdo, poniendo la palestra que Pumas es el único bicampeón en torneos cortos con Hugo Sánchez? ¿Cuál es tu mejor recuerdo que en el momento de decir me siento a la mecedora, y esto es lo que recuerdo inmediatamente con Pumas? Evidentemente los títulos es importante, los campeonatos para nosotros son galardones que ganamos, sin embargo, a lo largo de toda mi carrera tuve grandes recuerdos, el debutar, el llegar, el pisar por primera vez la cancha de Ciudad Universitaria es algo impactante para cada jugador. Y también momentos que las cosas no salen como uno quiere, son momentos que te dan, a eso es a lo que me refiero, te dan la formación como ser humano, como futbolista, y quizá son los momentos en los que uno más aprende, sin embargo, por supuesto que los títulos es algo que el bicampeonato, ese mismo año se gana el torneo en España, Santiago Bernabéu. Sergio, pues desde luego, ¿tu retiro fue en su momento, o todavía querías tú una temporada más con Pumas? No, yo creo que fue el momento, la verdad es que llegan chispazos a la mente cuando esa temporada, hicimos una gran temporada también, y uno trata de ser profesional toda su vida, entonces cuando llega el momento de decir adiós, a la siguiente temporada, cuando ves a tus compañeros entrenar, y estar dentro de la cancha, y dices, pues ya me cuesta un poquito, ya siento cansancio, ya no es lo mismo que hace 20 años. Sergio Bernal viene de visita, pero también es la punta de lanza para un proyecto que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México, para mayor información, sigan al pendiente de la deportiva de nuestra ciudad, hasta aquí el reporte, volvemos contigo al estudio. Gracias Álvaro por ese interesante reportaje, y le deseamos mucha suerte, con su nuevo proyecto en el que está involucrado, y con esto nos vamos a la última pausa, con la buena del Barón Ortiz, que nos tiene información muy importante, que no se puede perder, no se vaya. Claro que amas a tu hijo, pero ¿estás seguro que es tuyo? Con un examen de paternidad, puedes estar seguro. ¡María! Exámenes de ADN de paternidad a precios bajos, resultados rápidos, sin agujas, de alta calidad, resultados exactos, llama al 1-800-3977, date cuenta ahora. Ven y disfruta del auténtico sabor mexicano, el chamisal te ofrece gran variedad de platillos, con un sabor inigualable, el exquisito molcajete Pancho Villa, el caldo Siete Mares, el riquísimo aguachile, el super cóctel de camarón, la exótica asesina de venado, y una gran variedad de mariscos. ¡Te esperamos! Regresamos amigos, pónganse cómodos, porque ya llegó la buena del Barón Ortiz, con la información del mundo del entretenimiento. Adelante Barón, sabemos que hoy nos traes una buena de hoy, es una entrevista muy interesante y divertida. Adelante con tu información. Este segmento es traído por Absolute Dental, Absolute Dental, siempre pensando en la comunidad, mantenga a sus hijos saludables, Absolute Dental, le ofrece gratis, examen y rayos X, para niños menores de 12 años, Absolute Dental. ¿Qué tal amigos? La Buena Siete 1.9, Salomón el Barón Ortiz saludándoles una vez más, a nombre de todos mis compañeros de La Buena, les damos la bienvenida a este noticiero, noticiero Viva Vegas, siempre rodando las cámaras por toda la ciudad, para llevarles lo mejor de los espectáculos, en la gran capital mundial del entretenimiento. Esta vez nos vestimos de gala, estamos señoras y señores, verdaderamente nos sentimos prácticamente embarazados, de felicidad. ¿Por qué cree? Nada más y nada menos que el personaje que yo más he admirado, a través de YouTube, a través de todos los programas, a través de TeleHit, señoras y señores, tenemos la fortuna de contar esta ocasión, con el personaje más importante, el número uno en ratings, y el personaje que más ha dado que decir, en todos los espectáculos, señoras y señores, mi querido Platanito, viene en su gira Tour 2011, Platanito, bienvenido, bienvenido a Las Vegas, gracias por estar con nosotros, queremos darte la bienvenida, a nombre de Noticiero Viva Vegas, a nombre de todo nuestro público, de La Buena 101.9, oye, sabemos que estás en primeros lugares, prendidísimo, ya tuvimos la fortuna de escucharte, o no teníamos la fortuna, de conocerte en persona, felicidades, muy carismático, veo que tienes un alma de niño, un alma de payasito, y tienes un alma que en serio, la verdad de serio, no tiene nada, bienvenido, gracias hermano, queremos darte las gracias, por aceptar la invitación, para el Noticiero Viva Vegas, queremos que nos hables un poquito de tu show, de qué se compone, qué es lo que traes, en esta ocasión para Las Vegas. Van como cinco veces que quiero contestar, y no me deja, pero bueno. No, antes que nada, agradecerte, es un placer para ti, entrevistarme. A mí también, para el tuyo, para el tuyo. No, y estoy muy contento aquí en Las Vegas, imagínate ya con este tour 2011, que ya llevamos ya casi un mes, en los Estados Unidos, con más de 22 ciudades, en los Estados Unidos, y pues muy contento, y agradecido con el público, y ahora por fin en Las Vegas, este 15, 16 y 17 de septiembre, que nos acompañan, a dar el grito de independencia, con una manera diferente, riéndonos, olvidándonos, de tantos problemas que hay en la vida, y muy contentos, y aparte que no solo vengo con mis compañeros, del programa Platanito Show, de Telehit, viene Vero La Bananena. Hola, hola, muchas gracias, muchas gracias por venir a compartir con nosotros. Gracias, emocionadísimos, porque venimos a dar el grito a Las Vegas, imagínate, si tienen duda de que, en que lugar nos vamos a presentar, por favor marquen al 855 Platanito, o entren a la página de platanitoshowtour.com. Perfecto, me parece perfecto, mi querido Platanito, nosotros vamos a estar en primera fila, seguramente que, tú vas a conocer ahora, a nuestro público de Las Vegas, y te queremos decir, muchas felicidades, que Dios los bendiga, y que esto sea un exitazo, que sea solamente, la punta de lanza, porque sabemos que de aquí en adelante, no vas a poder salir ya de Las Vegas, porque aquí, el que llega a Las Vegas, y prueba por primera vez Las Vegas, se queda en Las Vegas, así que te vas a tener que quedar, definitivamente, además, deseamos que la Diosa Fortuna, te visite en tu bolsa, y en todos los aspectos, ahorita perdí unas maquinitas. No, pues se faltaba yo, para desprestarte hermano, muchísimas gracias, felicidades, yo les bendiga, que tengan mucho éxito, señoras y señores, retornamos allá, al estudio central con los micrófonos, gracias, felicidades. Gracias. Gracias, varón, ahora sí que estuvo muy buena, la buena de hoy, lo invitamos a que disfruten de este show, cabe mencionar, que el lenguaje no es apto para niños, y es responsabilidad de sus padres, y llevan a sus menores, antes de despedirnos, como les prometimos, aquí les tenemos, una lista de los eventos, que estarán en nuestra ciudad, con motivo de celebrar, la independencia de México, y Centroamérica, Pedro Fernández, estará en el Casino Cosmopolitan, el 16 de septiembre, el concierto se hará realizado, en la piscina del hotel, me imagino que va a ser muy ameno, como es de costumbre, Luis Miguel, estará en el Coliseo César's Palace, todo el fin de semana, Alejandro Fernández, cantará en el MGM, y no se olvide, que el platillo fuerte, está por parte del Consulado de México, que realizarán el grito de independencia, en el anfiteatro, del edificio de Centro de Gobierno, del Condado Clark, que se encuentra localizado, en el 500 Sur, de la Grand Central Parkway, a partir de las 6 de la tarde, esperemos que todo mundo disfrute, y se divierta mucho, en estas festividades, eso si recuerde, no nos cansamos de decirlo, si toma, no maneje, recuerde que si usted quiere ver, una vez más, esta o otras, de nuestras historias, puede hacerlo, en nuestra página de internet, www.noticierovivavegas.com, me despido, no sin antes recordarle, que ya se encuentran abiertas, las inscripciones, para que usted participe, y haga su altar de muertos, en el concurso, que se llevará a cabo, precisamente aquí, el próximo noviembre, recuerde, que las inscripciones, son gratuitas, y habrá muchos premios, yo por lo pronto, me despido, desde el Springs Preserve, como siempre, donde usted puede venir, a disfrutar, y a conocer, todo lo interesante, que hay aquí, junto con su familia, para más información, visite la página, www.springspreserve.org, recuerde, nuestro compromiso, es con la comunidad, y su compromiso, es participar, yo soy Jorge Enrique Segura, hasta la próxima, Este lugar es nuestro, donde los niños mandamos, y las niñas no, donde hacemos cosas, y las atrapamos, donde nos revolcamos en lodo, esto es Gabriel, Scouts se reúnen aquí, aventuras que se recuerdan, valores para toda la vida, únete a los Scouts, a las once ya van a dar, y el agua hay que cuidar, no la riegues de once a siete, no la riegues de once a siete, el agua es la fuente de la vida, no tenemos que cuidar, del primero de mayo, al último de septiembre, programa tus rociadores, para que no la riegues de once a siete, no la riegues de once a siete, aprovecha la madrugada, porque es cuando puedes regar, la noche va a empezar, porque todos podemos regar, programa tus rociadores, para que no la riegues de once, ven y disfruta del auténtico sabor mexicano, el chamisal te ofrece, gran variedad de platillos, con un sabor inigualable, el exquisito molcajete Pancho Villa, el caldo siete mares, el riquísimo agua chile, el super cóctel de camarón, la exótica cecina de venado, y una gran variedad de mariscos, te esperamos.